Hola, soy Francis, te estoy hablando desde Francis te ayuda, el tema que vamos a tratar hoy es sobre Google AdWords. ¿Sabes lo que es Google AdWords? Pues Google AdWords es la herramienta que utiliza Google para la publicidad patrocinada, en la cual los clientes pagan por clic efectuado en sus anuncios. ¿Y dónde aparecen estos anuncios? Estos anuncios aparecen en las búsquedas de Google, por ejemplo, cuando un usuario hace una búsqueda por un término y aparecen todos los resultados de los temas relacionados con ese término, de una forma relevante y de una forma destacada aparecen los anuncios de pago por clic. También aparecen en las webs patrocinadas por Google AdSense y aparecerá en webs donde tu anuncio tenga una temática parecida y el contenido sea parecido o relacionado con estas webs. Y aparecerá, pues entonces, en muchos sitios de la red de publicidad de Google. Es una forma muy efectiva y muy rápida de obtener resultados. Eso sí, hay que pagar. Y dicho esto, pues sabéis que estoy muy agradecida de que estáis escuchándome y Francis te ayuda. Gracias.